Hola a todos, mi nombre es Diego Elizarras y soy barbero hace unos 20 años. Me conocen en este rubro por realizar un corte de cabello 3D llamado Highborn y creo que eso fue lo que me hizo crecer como barbero. Cuando mi cliente me pidió que le haga el diseño Highborn, lo primero que hice fue visualizarlo en su cabeza. Luego, uso mi dedo para fijarme dónde tengo que hacer las líneas para que queden alineadas con sus rasgos faciales. Es decir, si sus ojos terminan aquí, bueno, comenzaré a hacer la línea desde allí y luego la alargaré hacia el centro. Esto hará que el corte de cabello en general se vea mucho mejor que si hacemos las líneas al azar. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a los rasgos faciales de la persona para que esas líneas queden estéticamente bien. Luego, uso una rasuradora T Outliner de la marca Andes, para refinar los bordes y los extremos de las líneas para que queden más definidas. Y elijo hacerlo con esta máquina ya que no afeita demasiado cabello. Quiero decir, solo quiero refinar las líneas lo más posible. Cuando hago este paso, siento que estoy haciendo una obra de arte, ¿me entiendes? Es decir, siento que mi rasuradora es como mi pincel y que de a poco voy creando una obra de arte. Rasurar esas líneas de manera prolija es muy satisfactorio. Y a pesar de que el diseño es sencillo, se necesitan habilidades para poder hacerlo. Aquí estoy rasurando la línea superior, que es la que va a lograr que el diseño tenga un efecto 3D. Esta parte es una de las más difíciles. Por eso, lo que hago es usar la rasuradora dada vuelta y luego hago las líneas usando solo los extremos de la cuchilla. De esta manera, logro rasurar unas líneas finas y prolijas. Si éstas quedan gruesas, pueden arruinar el efecto 3D por completo. Luego, utilizo otra rasuradora profesional que es de una marca llamada Wall, para rasurar las partes de arriba y abajo de las líneas y así crear una especie de sombreado. Uso una cuchilla pequeña para rasurar estas partes y poder lograr ser como un sombreado y que se vea oscuro entre las líneas. Además, le da más contraste al corte de pelo y por ende, da la ilusión de que es 3D. Para rasurar esta zona, voy a usar solamente los extremos de la cuchilla The Outliner Anis, que usé al principio, y luego la uso dada vuelta para rasurar todavía más cerca de las líneas. Tienes que ser creativo y hábil para hacer estos diseños, pero debes dejarte llevar y, creo yo, permitir que la rasuradora haga su trabajo. Con la misma máquina, rasuro cuidadosamente hacia abajo, para lograr que se vea lo más prolijo posible. Estas rasuradoras son muy potentes, por ende, si haces fuerza al usarlas, podrías lastimar al cliente. Por eso, lo que estoy haciendo es rasurar suavemente alrededor del diseño. Y si te alejas un poco, puedes ver que está tomando forma. Lograr que un corte de pelo tenga un efecto 3D es muy difícil. Sin embargo, a pesar de que hago esto hace mucho tiempo, sé que a veces puede ser un trabajo complicado. El diseño Highborne consiste en que las líneas rodeen la cabeza, y en este caso, hay que rasurar entre las tres líneas que tiene el cliente, para crear un sombreado. Y para lograrlo, tienes que ser muy cuidadoso, y además, tienes que nivelar la rasuradora correctamente, para poder rasurar dentro de los pequeños espacios que hay entre las líneas. Cuando bajas el nivelador, la cuchilla se expande, y por ende, rasurará menos cabello. Y si lo subes, la cuchilla vuelve a su lugar, que es donde la tienes que dejar si quieres rasurar más cabello. A pesar de que el diseño Highborne puede tener varios estilos y aspectos, nunca pierdes su esencia original. Si quieres puedes probar distintos cortes, agregar más sombreado en el centro, o hasta hacerlo en alguien que tenga cabello largo. Aquí estoy usando los extremos de mi rasuradora para hacer una línea en forma de C, al costado de la cara. Esta máquina, como puedes ver, es muy filosa, y por ende, es perfecta para rasurar algunas zonas, como por ejemplo, la del nacimiento del cabello. Es muy importante rasurar de manera prolija la parte del nacimiento del cabello, ya que hará lucir aún más el corte. Por ende, cuanto más recta y prolija se rasure esta parte, mejor se verá el corte al final. Algo también muy importante es cortar el resto del cabello con la rasuradora y un peine, ya que tiene que quedar bien para hacer lucir el diseño. Mi rasuradora no tiene un protector, por eso uso un peine como tal, que me ayuda a no cortar de más. Y donde hay mucha cantidad de cabello, generalmente, uso la rasuradora sin el peine. Básicamente estoy esculpiendo el cabello al cortarlo en diferentes niveles, por eso, tengo que ser muy cuidadoso. Tengo que tener la mano firme y usar la cuchilla plana, para poder darle una forma cuadrada a los costados de la cabeza. Luego, entresaco un poco el cabello para quitarle volumen y lograr peinarlo mucho mejor. Decidí hacer eso con este cliente porque tenía mucho volumen en la parte superior, y de esta manera, podré peinarlo mejor. Este cliente en particular tiene cabello oscuro y grueso, el cual es perfecto para los diseños. Es decir, es más difícil hacerle diseños a una persona que tiene el cabello claro o fino. Cuando usas una navaja, tienes que ser muy cuidadoso y estirar la piel de la parte que vas a rasurar, porque puedes cortarle el cuero cabelludo a la persona. Y yo uso casi toda la cuchilla de la navaja para marcar bien las líneas. Creo que nunca tuve un cliente al que no le haya gustado el diseño Highburn, o cualquier otro que le haya hecho. Y eso me pone muy contento porque realizar este tipo de diseños requiere de mucho trabajo. Además, ver a los clientes satisfechos es una de las mejores recompensas. Una frase de un DJ famoso llamado Adam, que siempre me ha gustado es la que dice, encuentra algo que te apasiona hacer sin esperar nada a cambio, y luego encuentra quien te pague por ello. Me encanta ser barbero y por suerte, puedo ganar mucho dinero gracias a esta profesión.